Soy Pablo, toco el cello, soy de Madrid y ahora estoy viviendo en Berlín. Soy Arantxa, soy de Madrid, aunque también me siento muy india, porque allí he pasado cinco años y es donde ha comenzado la etapa profesional más chula de mi vida. Yo soy Guillermo, soy investigador, trabajo en la Universidad de Valencia y trabajo diseñando nuevos materiales. Soy María, soy también investigadora, soy de Cáceres, pero trabajo en la Universidad de Copenhague, donde investigo energías renovables. Yo soy José Miguel, vivo en Barcelona, soy ingeniero y ahora estamos intentando revolucionar el transporte marítimo para hacerlo más sostenible y más limpio. Soy Soleá, soy cantaora, cantante y tengo fe en el ser humano.